En otras noticias, la separación de residuos desde la fuente y en las casas es una de las políticas ambientales que se deberá implementar en la ciudad. Pero está lista Cali para iniciar este proceso, veamos la siguiente nota. Desde el primero de julio comenzó a regir la medida de la implementación del Código de Colores para la disposición de los residuos sólidos en bolsas u otros recipientes establecido por medio de la resolución 2184 del 2019. En este momento sale esta ley que es de cumplimiento obligatorio nacional, pero todavía hay partes de ese universo que no existen, como por ejemplo todavía no hay rutas de recolección selectiva para aprovechar o los materiales reciclables o los materiales orgánicos. Los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel y cartón que antes se ubicaban en el contenedor azul, ahora deberán depositarse en el contenedor blanco. Los residuos no aprovechables como papel higiénico, servilletas y papeles contaminados con comida que antes iban en el contenedor verde, ahora deberán ir en el contenedor de color negro. Mientras los residuos orgánicos que se compostan y se disponían en el contenedor verde, se seguirán reciclando en los contenedores de ese mismo color. En este momento por la dinámica de la ciudad no se ha implementado la separación de los residuos orgánicos toda vez que no tenemos ruta selectiva ni planta de aprovechamiento para estos. 90 Minutos habló con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales para conocer por qué actualmente no hay rutas de recolección de los residuos orgánicos que van en la bolsa verde y una planta de aprovechamiento de los mismos. No tenemos aún esa ruta selectiva de aprovechamiento de los residuos orgánicos en la bolsa verde con los operadores de aseo porque no se ha desarrollado una planta a escala industrial que permita dicho aprovechamiento. Recuerden que tanto unidades residenciales, clínicas, empresas, comercios, casas e instituciones educativas deben empezar a separar los residuos por colores y entregar los residuos aprovechables a los recuperadores de oficio. Evite sanciones.